Estamos comenzando a vivir muy despacio lo que va a ser la etapa electoral de definiciones en la Argentina. Y para ello se ha establecido que el WhatsApp, la aplicación que es utilizada a través de los teléfonos celulares, sea una herramienta para realizar denuncias. La puede realizar cualquier ciudadano, pero tiene sus condiciones. ¿De qué se trata? Entérese en este informe. Los delitos electorales también pueden denunciarse por la aplicación WhatsApp. Campañas anticipadas, intentos de fraude o violaciones de todo tipo pueden ser informadas a la justicia con una foto o un video. Cualquier ciudadano que desee hacer una denuncia electoral a través de la aplicación debe escribir al teléfono 11 24 55 44 44 y enviar imágenes o videos del hecho que deseen denunciar, ya sean campañas anticipadas o algún otro tipo de falta o delito relativo a los comicios. La Cámara Nacional Electoral recordó que la denuncia deberá ser acompañada del nombre, apellido, documento de identidad y correo electrónico del denunciante. Además, habrá que aclarar el lugar del hecho, incluyendo la localidad y la provincia de la que se trata. A través de un comunicado, la máxima autoridad electoral del país recordó que el mecanismo de denuncias vía WhatsApp está vigente desde el año 2014. Es importante tener presente que esta herramienta es de fácil acceso para que la ciudadanía pueda realizar las denuncias que consideren, así lo señalaron, pero es muy importante la responsabilidad de la acción. El teléfono donde tienen que enviar la foto o el video es 11 24 55 44 44.